Cuando era niño, no podía dormir con la luz apagada. Por suerte, mis padres eran personas muy responsables que me permitían prender las luces o ir a aporillar con ellos. El niño está soñando en la noche traicionera. No hay una sola luz en su cuarto y su sueño también se compone de sombras. El terror es tan fuerte que ni siquiera necesita asumir formas. En el fondo de su desesperación, el niño sabe que sus padres están cerca y que son su única esperanza para salir de aquellos mares de espanto. Trata de gritar, pero sus gritos resuenan solo en el mundo del sueño y no alcanzan a oírse en la noche real. El pobre niño comprende que su única chance está en el despertar. Se juega la vida entonces marchando directamente hacia el centro del espanto, pues su experiencia le indica que en el centro de la tempestad está la vigilia o la muerte. Consigue agitar su respiración y le parece que un gemido, un débil y angustiado gemido ha conseguido escapar hacia la realidad. Junta todas sus fuerzas y persevera, casi loco de pavor y de angustia. Por fin, consigue un grito, un grito casi sobrehumano y un instante antes de morir, se despierta. Enseguida, el niño comprueba que ha sucedido algo mucho más terrible que los fantasmas sin forma que venían atormentándolo. En un segundo, su vida ha transcurrido en su casi totalidad. Sus padres están muertos hace mucho. La casa es otra. Nadie escucha su llanto. Hace unos momentos, mientras preparaba el programa, justamente cuando estaba releyendo en voz alta este pasaje, el fantasma de Gillespie regresó. Estaba sentado al piano y tocaba esta melodía. Por favor, anote, me dijo, anote. Apenas si pude escribir su mensaje. Lo perdí, pero bueno. Me dijo, el miedo es cosa de los bordes. También lo es el erotismo, que está allá donde se abre la camisa, donde empieza el escote, aquí está. Es decir, en el borde del abismo. La zona del borde es la zona del deseo y del miedo. El miedo está hecho de tiempo, como la música. Se nutre de inminencia y está inclinado solamente hacia el futuro. No es posible tener miedo del pasado. Sin tiempo no hay miedo. El infierno, donde todo es definitivo, tiene dolor, pero no tiene miedo. El miedo es propio del cambio. Como verá, me dijo Gillespie, yo estoy a favor del miedo, me dice el tipo. El fantasma se fumó y me dejó solo. Entonces me di cuenta de que ese era el único asunto de esta charla. Estamos solos. Esa es la cuarentena que nos angustia. Esa y ninguna otra. Estamos solos. Cada uno en su celda impenetrable. La comunicación es imposible. Uno no puede conectarse ni con los vivos ni con los muertos. Nadie conoce a nadie. Aquí hay dos puertas. La primera conduce a creer en el poder milagroso del amor, de la palabra y de la poesía. La segunda solo se abre si uno se admite como espectro. Y allí nos esperan otras sombras, otros fantasmas, otras alucinaciones. Pero también el pensamiento que viene a revelarnos que las dos puertas son la misma. Cuando tengo la oportunidad de conectarme con el público, siento dos cosas. La primera, que se enciende una luz en mi interior. La segunda, es que una puerta se abre en mi pecho. Y un pájaro libre sale volando, quién sabe, hacia dónde. Entonces, la angustia desaparece, como por arte de magia. Y un pájaro libre sale volando, quién sabe, hacia dónde. Y un pájaro libre sale volando, quién sabe, hacia dónde.